Bueno amigos como están yo soy Eduardo y el día de hoy estaremos aprendiendo inglés con canciones Estaremos estudiando la letra de una canción muy bonita llamada Without You del cantante Jake Sing Esta canción tiene una letra muy bonita y muy peculiar de la cual podrás aprender muchas nuevas palabras y nuevo vocabulario Esta es una manera divertida de aprender inglés sin la presión de sentir que estás en una clase Este tipo de clases te ayuda mucho a desarrollar tu fluidez, entonación, aprender nuevo vocabulario y todo esto mientras te aprendes una muy bonita canción La canción de hoy suena muy bien, es muy bonita, la canta un hombre, así que let's begin Escuchemos como dice la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ope, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Ope, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suena muy bien, ¿cierto? Ope, ¡Suscríbete al canal! El cantante inicia con Tú no sabes o tú no lo sabes. Tú no sabes que todas las veces que tú me miras o que cada vez que tú me miras, este that, that se traduce como que, que, that, que. Every time, cada vez, every time, cada vez, you look at me, que tú me miras. Look at, look at es mirar a. Look es el verbo mirar en inglés. Y casi siempre va acompañado de la preposición at para traducir este a o para dar la dirección. Look at me, look at you. Look at, look at, mirar a. You don't know that every time you look at me with those eyes, that, that every time you look at me with those eyes. You don't know that every time you look at me with those eyes, with, con, those eyes, esos ojos, those eyes. ¿No sabes que cada vez que me miras con esos ojos... Everything inside my head goes blank. 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 Si se fija, la palabra everything es una palabra compuesta. Vemos que al inicio dice every, every, que es como cada. Y tiene la palabra thing, thing, que significa cosa. Lo que le da la traducción de cada cosa, si se tradujera en base a su estructura. Pero la forma correcta de traducir la palabra everything es todo. Aunque literalmente sería cada cosa, pero se traduce como todo. Everything inside my head goes blank. Everything inside my head goes blank. Everything inside my head. Todo dentro de mi cabeza. Inside, dentro, my head, mi cabeza. Everything inside my head, todo en mi cabeza, o todo dentro de mi cabeza, goes blank. Goes blank. Everything inside my head goes blank. Todo dentro de mi cabeza goes blank. ¿Qué significa esta parte? Goes blank. Significa quedarse en blanco. Todo dentro de mi cabeza se queda en blanco. Goes es la conjugación de la tercera persona del verbo to go, que significa ir. Literalmente, aquí se está diciendo, se va en blanco, o se queda en claro. Blank, blank. Pero, la mejor traducción de esto es, se queda en blanco. Este, blank, blank, no se dice blank. No es con sonido de A, sino que hay un leve sonido de E que usted debe pronunciar. Blank, blank, goes blank. Blank, blank, everything inside my head, goes blank. Blank, blank, I wanna tell you, but I don't know what to say. Y aquí dice, I wanna tell you, but I don't know what to say. I wanna tell you, quiero decirte, I wanna tell you. Wana es la abreviación de one to, one to. Y como usted sabe, es muy utilizado en el inglés del día a día, en el inglés informal y en canciones. I wanna tell you, I wanna tell you. Quiero decirte, but I don't know what to say. Pero no sé qué decir. I wanna tell you, but I don't know what to say. But please don't go, don't you go, don't you go leaving me all alone. But please don't go, but please, pero por favor, but, pero, please, por favor, don't go. No te vayas, don't go, don't you go, don't you go, don't you go, leaving me all alone. Dejándome completamente solo, leaving me. Leave es dejar, es el verbo dejar. Leaving me, dejándome, all alone, todo solo. Traducir esto como todo solo sonaría un poco extraño. Así que, una mejor traducción es, dejándome solo o dejándome completamente solo. Leaving me all alone. Alone, solo. Dejándome completamente solo. But please don't go, don't go, don't you go, don't you go, leaving me all alone. Don't you go, leaving me all alone. Don't you go, si se fija, la pronunciación del pronombre you, you, es un tanto distinta. No es, don't you go, don't you go, no, sino que suena como, don't you, don't you. Hay un sonido de ch que hace que esto suene mucho más fluido. Don't you go, don't you go. Agregar este sonido al pronombre you en inglés es algo muy usual que se suele hacer en conversaciones del día a día. Don't you go, no te vayas. Don't you go, don't you go, don't you go, don't you go, don't you go. Esto permite que el cantante pueda decir esta estrofa mucho más fluido y rápido. Don't you go, leaving me all alone. No es lo mismo que usted diga, don't you go, don't you go, leaving me all alone. Suena bien, puede decirlo, pero es mucho más fluido si lo dice agregando el sonido de ch al pronombre. Don't you go, leaving me all alone. Intente decir esto usted. Don't you go, leaving me all alone. No te vayas, dejándome totalmente solo. Don't you go, leaving me all alone. Don't you go, leaving me all alone. No te vayas, dejándome totalmente solo. No te vayas. Este hombre tiene muy buena voz. Me gusta como suena. Aquí dice. Don't you go, leaving me all alone. The things that I do just to keep you close. The things that I just did just to keep you close. The things that I just did just to keep you close. The things that I just did, just to keep you close. The things that I just did, the things, las cosas, that I just did, las cosas que acabo de hacer o las cosas que justo hice, just to keep you close, solo para mantenerte cerca. The things, las cosas, that I just did, que justo hice, that I just, que justo did, hice, did es el pasado del verbo to do, que es el verbo hacer, así que se está diciendo que hizo en el pasado. Las cosas que justo hice, solo para mantenerte cerca. Just to keep you close. Just to keep you close. The things that I just did, just to keep you close. The things that I just did, just to keep you close. Esto lo hice de manera muy fluida, así que puede ser que usted no escuche el did, did. The things that I just did, just to keep you close. The things that I just did, just to keep you close. Las cosas que justo hice, solo para mantenerte cerca. I'm sorry if I'm coming off too strong. I'm sorry, lo siento, o me disculpo. I'm sorry if I'm coming off too strong. If I'm coming off, I'm sorry if I'm coming off too strong. Lo siento si estoy yendo muy fuerte, o si estoy saliendo muy fuerte. I'm sorry, lo siento. If, sí, I'm coming off. Estoy abordando, estoy saliendo, estoy arrancando. Too strong, muy fuerte. Lo siento si te abordo demasiado fuerte. I'm sorry if I'm coming off too strong. I'm sorry if I'm coming off too strong. Y aquí dice. But maybe I'm just acting tough. Cause deep down, I'm scared of love, scared of love, scared of trust. But with you, I'm brave enough. But maybe I'm just acting tough. Cause deep down, scary love. But maybe I'm. Pero quizás yo, o quizás estoy. But maybe, pero quizás, pero tal vez. Maybe. I'm just acting tough. Solo estoy actuando fuerte. I'm just acting tough. Tough significa fuerte o rudo. But maybe I'm just acting tough. Cause deep down. I'm scared of love. Cause deep down. Cause deep down. Deep down. Porque deep down. Porque muy profundo. Deep down. Deep significa profundo. Y cuando le agregamos este down. Es como abajo. Muy abajo en lo profundo. Cause deep down. I'm scared of love. I'm scared of love. Tengo miedo de amar. But maybe I'm just acting tough. Cause deep down. I'm scared of love. I'm scared. Scared es asustado o con miedo. I'm scared to love. Tengo miedo de amar. I'm scared of love. Cuando se dice de manera rápida, de manera fluida, este to, to, deja de tener sonido de T para pasar a tener sonido de R. I'm scared of love. I'm scared of love. Tengo miedo a amar. Maybe I'm just acting tough. Cause deep down. I'm scared of love. But maybe I'm just acting tough. Cause deep down. Scared of love. Pero quizás solo estoy actuando fuerte porque muy profundo en el fondo o muy abajo en el fondo estoy asustado o tengo miedo de amar. I'm scared of love. Y luego dice. Scared of love. Scared of trust. But with you. I'm brave enough. Scared of love. Vuelve a repetir. Asustado de amar. Scared of love. Asustado de amar o con miedo de amar. Y dice. Scared of trust. Con miedo a creer. Scared. Asustado. To love. Scared. To trust. Trust. Es creer o confiar. Con miedo a confiar. Scared of trust. Y luego dice. Scared of love. Scared of trust. But with you. I'm brave enough. But with you. I'm brave enough. But with you. Pero contigo. I'm brave enough. Enough. ¿Qué es este brave? Brave. Brave. Significa. Valiente. Lo que significa. Que aquí se está diciendo. Que contigo. Soy lo suficientemente valiente. Brave enough. Enough. Significa. Suficiente. Scared of love. Scared of trust. But with you. Brave enough. Soy lo suficientemente valiente. I'm brave enough. Si quiere una pista. Para recordar. El significado de esta palabra. De brave. Usted la puede comparar con bravo. Como soy bien bravo. Brave. Ya que. La composición de estas palabras. Se parece mucho. Brave. Bravo. But with you. I'm brave enough. Scared of trust. But with you. Brave enough. But with you. I'm brave enough. But with you. I'm brave enough. Pero contigo. Soy lo suficientemente valiente. But with you. I'm brave enough. Si se fija. Él no enfatiza tanto. El sonido de la palabra brave. Sino que lo dice un tanto sutil. Su entonación. Está más en la primera parte de esta línea. But with you. I'm brave enough. But with you. I'm brave enough. I'm brave enough. I'm brave enough. I'm brave enough. I try again. And just pretend. That maybe I'm from the one again. To try again. And just pretend. That maybe I'm from the one again. To try again. And just pretend. That maybe I'm from the one again. To try again. To try. Para intentar. Try. Significa intentar. To try again. Para intentar de nuevo. To try again. And just pretend. Pretend. And just. Y solo. Pretend. Pretender. Pretend. Esto no es pretend. No. Tiene sonido. Esta palabra tiene sonido de ee. Pretend. Pretend. To try again. And just pretend. That maybe I'm from the one again. That maybe I've. That maybe I've. Que quizás yo. He encontrado. La elegida. Otra vez. I found. I found. Este I've. I've. Es la abreviación de. I have. I have. I have found. Utilizando este have. Como un verbo auxiliar. Para dar esta idea de ee. He encontrado. I found. I have found. I found. The one. The one. Este the one. Significa como. La elegida. La indicada. The one. Contigo soy lo suficientemente valiente para intentarlo de nuevo y pretender. And just pretend that maybe I found the one again. That maybe I found the one again. And just pretend that maybe I found the one again. I want you for the rest of my days. Y aquí, antes de entrar al coro, dice, I want you for the rest of my days. Te quiero a ti por el resto de mis días. I want you for the rest of my days. Y este es el coro. Y este es el coro. Muy bien. Suena muy bien. Analicemos ese pequeño coro. Es un coro corto. Así que es fácil de aprenderse. Es un coro corto. Así que es fácil de aprender. Baby, I don't know what I do. Y dice, baby, I don't know what I do. Baby, I don't know what I do. Baby, bebé, cariño. Esta es una forma cariñosa de usted expresarse o dirigirse a una persona especial que usted tenga. Sea su novia o cualquier persona especial. Baby, I don't know what I do. Bebé, no sé qué haría. I don't know, I don't know, I don't know, no sé what I do. ¿Qué haría? Si se fija en este I, I, hay una D apostrofada y hay un pequeño sonido de I, I. Baby, I don't know what I do. No sé qué haría. Este what I do, what I do, es qué haría. Este I, I, es la abreviación de I would, I would, que le da la terminación de iría al verbo que continúa. En este caso, el verbo to do, que significa hacer. Así que pasa de ser hacer a haría. No sé qué haría. Baby, I don't know what I do. I don't know what I do. No sé qué haría. If I lost you, si te pierdo. If I lost you, si te pierdo. Lost es perder. No sé qué haría si te pierdo o si te perdiera. The love of my life, el amor de mi vida. The love, el amor of my life, de mi vida. Y dice, would kill me is true. Would kill me is true. Would kill me, would kill me, me mataría. Would kill me. Kill es matar o asesinar. Would kill me. Y este would, would, es lo que explicamos anteriormente. Le da la terminación de día al verbo que le continúa. En este caso, el verbo to kill. Me mataría. Obviamente, él está hablando de manera figurativa. No literal. Y aquí dice. Because there be no me without you. Because there be no me without you. Porque no habría un yo sin ti. Está muy profunda la letra de esta canción. Veamos qué más sigue diciendo. I'm in too deep. The way I felt for you, there's no coming back. I'm in too deep. I'm in. Estoy dentro. I'm in. I'm in. I'm in. Estoy dentro. Too deep. Too, too. Significa muy o demasiado. Too. Too deep. En este caso, too deep es muy profundo o demasiado profundo. I'm in too deep. Estoy dentro muy profundo o estoy metido muy a lo profundo. I'm in too deep. I'm in too deep. The way I felt for you, there's no coming back. The way I felt for you, there's no coming back. La manera en la que me enamoré de ti. The way, la manera, la forma. The way I felt for you. La manera en la que me enamoré de ti. En inglés. En inglés, para expresar la idea de enamorarse, se dice falling in love. Falling in love. En este caso, él dice fail, como caí en pasado. Indicando, dando a entender que se enamoró. The way I felt for you. La manera en la que me enamoré de ti. No tiene que decir, the way I fell in love. Ya con simplemente agregar este fail, se entiende que es la manera en la que se enamoró. Fail. Literalmente, aquí dice, la manera en la que caí. Pero no, esto usted no lo puede traducir de esta manera. Esto da la idea de la manera en la que me enamoré de ti. The way I felt for you. The way I felt for you, there's no coming back. There's no coming back. No hay vuelta atrás. There's no. There's not. There's no I. There's no. No hay. Coming back. Vuelta atrás. Fail es el pasado del verbo to fall, que significa caer. The way I felt for you, there's no coming back. The way I felt for you, there's no coming back. Girl, you got me in the door with your hands. I'm sorry if I'm coming off too strong. Y aquí le dice, girl, you got me in the palm of your hands. Girl, you got me. Chica, tú me tienes. Girl, you got me. You got me. Tú me tienes. Got me. En el inglés hablado, es muy común utilizar la expresión to got, to got, para expresar este tener, tener. You got me. Me tienes. Girl, you got me in the palm of your hands. In the palm. The way I felt for you, there's no coming back. Ah, ah. Girl, you got me in the palm of your hands. I'm sorry if I'm coming off too strong. Escuchando esta expresión completa, usted puede llegar a la conclusión de que se está hablando de la palma de sus manos. In the palm, in the palm of your hands. Hands, que significa manos. In the palm. Este palm es palma. No es palm. No es con sonido de A. Aquí hay un leve sonido de O que usted debe articular. In the palm of your hands. En la palma de tus manos. Girl, you got me in the palm of your hands. Chica, tú me tienes en la palma de tus manos. En otras palabras, lo tiene loco. Girl, you got me in the palm of your hands. Girl, you got me in the palm of your hands. I'm sorry if I'm coming off too strong. Y vuelve y repite. I'm sorry if I'm coming off too strong. I'm sorry. Lo siento si te estoy abordando o si vengo con demasiada fuerza. I'm sorry. I'm sorry if I'm coming off too strong. Girl, you got me in the palm of your hands. I'm sorry if I'm coming off too strong. But I'm sick of acting soft. Cause deep down, I want to love. I want to love. I want to trust. And with you, I'm brave enough. Y aquí vuelve a repetir parte de lo que ya estudiamos anteriormente. Simplemente tiene una pequeña variación que ahora está diciendo Wanna love, wanna trust. Quiero amar, quiero creer. En la estrofa anterior decía, scared of love. Tengo miedo de amar, tengo miedo de creer. Scared of love, scared of trust. Aquí el cantante hace una leve variación y dice o reconoce que está dispuesto y que quiere amar y que quiere creer. Wanna love, wanna trust. Wanna, que es la abreviación de want to. Quiero. Así que creo que usted está listo para escuchar la canción completa. Luego de esto viene el coro que ya lo estudiamos. Así que creo que ya usted está listo para escuchar la canción completa sin interrupciones. Ya sabiendo lo que se está diciendo. Recuerde que las letras estarán en la pantalla. Así que preste atención y cante esta canción a todo pulmón. Let's do it. Chau. 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 � à. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos hasta aquí la clase del día de hoy Ya saben que si les gustó le pueden dar like al video Y suscribirse al canal Estamos subiendo clases casi todos los días No estamos fallando Yo soy su profesor Eduardo Nos vemos en la próxima